Bienvenidos a Multiverso Videoblogs. Esto va a ser una nueva sección de lo que es Multiverso Convexo. A todos los que están acá por la música, por el hip hop, por los videos artísticos, por los profiles, por todo este gran abanico de arte audiovisual que nos dedicamos a hacer acá en el estudio. Quédense, si sos nuevo en el canal te voy a pedir que te suscribas, que comentes, que compartas, que le des like, todo lo que ayuda a que esto siga creciendo a nivel artístico y en todo lo que estamos trabajando a través de Multiverso. Esto va a ser una nueva sección que va a ser Videoblogs Multiverso para cuando alguien tenga una vivencia, algo que haya tenido una conclusión, una reflexión y que le aporte a la vida de los demás. Yo voy a contar un poco lo que se trata mi experiencia, lo cual creo que es una parte de mi vida que puede llegar a ser muy útil en la vida de ustedes. Así que se las voy a compartir. Esto comienza con una búsqueda personal que yo empecé a hacer en 2015 tras sufrir mucho apego por la primera relación que yo tenía que se frustró. A partir de eso empecé a rever muchísimas cosas en mi interior y por qué yo sentía lo que sentía en cuanto a los vínculos. Eso me llevó a tener muchas experiencias, viajes, búsquedas de diferentes tipos con psicodélicos como la ayahuasca, como el San Pedro, investigación en la alquimia, en la psicología, en la medicina natural, con las hierbas medicinales, no solamente con enteógenos. Para el que no sabe, un enteógeno es una planta con un espíritu dentro, con una deidad dentro, como lo veían los nativos, que básicamente todas las plantas tienen un espíritu igual que nosotros. Cada una tiene su personalidad y hay algunas que, bueno, nos ayudan en cierta forma, hoy ya comprobado científicamente también, a estimular la conciencia. Eso en nosotros lo que nos diferencia de los animales es que tenemos una corteza prefrontal, que es una parte del cerebro, que es la parte racional que le da forma al análisis y a la percepción que tenemos del mundo de los estímulos que va recibiendo. Recibe estímulos y los gestiona para dar una respuesta. Como los animales carecen de esta parte del cerebro, no pueden analizar y reaccionar a través del análisis, sino que reaccionan a través de la emocionalidad. Hay un paso menos en su análisis de la información que reciben a través de los sentidos y de las emociones, tanto los estímulos internos como los estímulos externos, y reaccionan emocionalmente. Por eso cuando un animal se ve estimulado va a ladrar atrás de, por ejemplo, una bici o un auto sin medir absolutamente ningún parámetro, sin una conciencia. Va a actuar reactivamente a partir del estímulo. Esta cualidad humana es lo que también nos permite la conciencia, el estar presente, el estar en presencia en los momentos aquí y ahora y poder observar y diferenciarnos del mundo. Saber lo que somos, lo que es el otro, qué es lo que es nuestro espíritu, tomar conciencia de todo lo que está a nuestro alrededor y en nuestro interior. Los psicodélicos lo que hacen es estimular esto, sobre estimularlo, sobre todo DMT, mezcalina, que son lo que están en el San Pedro, en la ayahuasca, para que haya una toma de conciencia en el proceso que se hace en la ceremonia. Esto a mí me abrió muchas puertas, además de que hace una limpieza muy fuerte en el cuerpo, pero no terminó y eso siguió. Esto fue un periodo que me llevó cinco años realmente, mucho tiempo, y eso me llevó a seguir estudiando, a seguir buscando, a hacer ayunos de muchos días, de siete días, en los cuales también fui recordando memorias de los cinco años que estaban bloqueadas. Hice muchos, muchos, muchos procesos, pero en conclusión, la última data que, bueno, no por casualidad llega a todo en su momento, fue sobre psicología y neurociencia. Hoy la neurociencia y la psicología descubrieron que nuestra identidad se genera en los dos primeros septenios de vida, que son de los cero a los catorce años, donde nosotros vamos a grabar todos los patrones subconscientes que definen a nuestra identidad y a lo que nosotros vamos a entender por realidad a la hora de interactuar con ellas, con interactuar con los demás, con nosotros mismos, las creencias que nos tenemos sobre nosotros mismos y cómo eso nos lleva a desempeñarnos en la vida. Nosotros, en inicio, la mente humana viene con un preset, con una configuración que está preparada para recibir amor incondicional. Este preset, muy resumidamente, es una configuración incorruptible de mamá es buena, papá es bueno. Esa configuración es incorruptible, no se rompe. Entonces, cuando nosotros vivimos ciertas situaciones de violencia en las que nos choca ese preset con la realidad y la realidad nos dice lo contrario a lo que la configuración prenatal está configurada, nos genera una disonancia cognitiva. Papá es bueno, pero si me trata mal, ha de ser porque yo tengo la culpa. Triangulamos esos dos hechos hacia nosotros mismos. En ese punto se crea un desvalor. Básicamente lo que se crea en estos 14 años es la identidad, es lo que yo soy. Ahí es donde se forja la valía personal que es para lo que viene preparada la mente, para recibir amor incondicional más allá de nuestros méritos o de por no ser nada especial, sino simplemente por ser parte de la comunidad a la que pertenecemos, por ser parte de esta sociedad, nos merecemos el amor incondicional. Eso es lo que viene configurado en nuestra mente y es incorruptible. Entonces, cuando la realidad demuestra lo contrario, nosotros decimos si papá es bueno y me trata así, debe ser porque yo no me merezco su amor incondicional. Yo tengo la culpa. Entonces, se graba una culpa primordial que nos desvalida en un inicio. Eso es como muy básico, ¿no? Dentro de la psicología es mucho más complejo porque según cada situación que viva de violencia, de ausencia emocional o ausencia física, cada uno va a ser diferente. Según el conflicto que viva psicológico, va a repercutir de una forma diferente en la mente y en la personalidad. Obviamente que de esto nadie tiene la culpa porque los padres simplemente están repitiendo sistemáticamente lo mismo que ellos vivieron. Al no concientizarlo, no tener las herramientas, lógicamente no pueden cambiarlo. Son ignorantes del hecho, entonces no tienen la culpa. Simplemente son ignorantes. Y nosotros, obviamente, tampoco tenemos la culpa porque un niño solamente viene preparado para recibir amor incondicional. No tiene la culpa de nada. Entonces, esto, a largo plazo, con muchas situaciones de violencia, como la mayoría lamentablemente vivimos, más en esta parte del mundo que estamos atravesados por un montón de cuestiones sociales que potencian esas violencias, nos da por resultado un trastorno de la personalidad. Según qué tanta violencia haya vivido y qué tanta intensidad de esa violencia, va a ser el trastorno de la personalidad que tenga. Yo descubrí que daba con todos los autodiagnosticados, digamos, a partir de lo que estudié, pero que daba con todos los patrones de comportamiento del borderline. Trastorno límite de la personalidad, que es llevar todo a los extremos, que hoy por hoy yo creo que mucha gente realmente lamentablemente lo padece. Pero bueno, por los sucesos que yo viví, me llevó a esta actitud, esta deformación de la personalidad, lo cual yo no entendía por qué sufría en un inicio y en todo un gran periodo de mi vida. Y es porque uno, al no haber tenido la figura de apego incondicional, de amor incondicional en los padres, que es para lo que viene configurada la mente, para ser aceptado, validado y recibir amor incondicional, empezás a buscar esa figura de amor incondicional afuera, en amigos, en parejas. Entonces buscas subconscientemente, sin saberlo, los perfiles que van a suplantar esos patrones de amor incondicional. Que eso es totalmente falso, porque en la vida adulta ese amor incondicional no existe, no como en la niñez debería ser para el niño, no como es para con los padres. Como el otro no cumple esa idealización del amor incondicional, prontamente y seguramente te va a decepcionar, porque vos estás esperando amor incondicional de alguien que no te lo va a dar porque no puede, porque no existe en la vida adulta ese amor incondicional. Entonces vos estás como constantemente buscando un papá y una mamá afuera, en tu vida adulta y te empezás a relacionar desde el apego, empezás a relacionarte desde la idealización de los individuos. Todo el que se te acerca y que a vos te parece que te da confianza, que te puede ser un amigo, se vuelve una figura de apego. Porque en la creación de la identidad, la persona va grabando esas voces en las que los padres lo validan o lo desvalidan. Entonces, si vos grabaste en tu mente voces que te validan, vas a crear una personalidad sana porque te autovalidas. Posteriormente en la adolescencia y en la adultez, los patrones que se repitan en tu cabeza cada vez que vos tenés una situación en tu vida van a ser de validación, pero cuando pasa lo contrario son de invalidación y uno necesita reprogramar la mente porque fue programada de una forma insana. Por eso se llama trastorno de la personalidad antisocial. Porque esto obviamente te lleva a alejarte de la gente, a decepcionarte de la gente, a poner expectativas en las personas en las cuales no son adecuadas y a tener un sistema nervioso en hiperalerta porque te acostumbraste a vivir situaciones que te alteraron, que te pusieron en estrés y eso se fue grabando y vos después tenés un sistema hipersensible. Por lo cual podés reaccionar mal ante cosas que no son para reaccionar de esa manera, de forma desmedida, de formas que no son compatibles con la realidad. Entonces, notar esta falencia de la mente humana, a mí por lo menos me sacó una gran mochila porque me empecé a dar cuenta que todo lo que me había pasado en la vida, todos los desequilibrios emocionales y al acercarme a personas tóxicas que abusan de esa personalidad frágil porque también están lastimados. En realidad, porque ese tipo de dolores van dando en diferentes trastornos. Esos trastornos, dentro de eso está el complejo narcisista, la psicopatía, bueno, el borderline, que el borderline es como más se vuelve una víctima, se vuelve una persona más necesitada de amor, lo que va a estar buscando apego afuera todo el tiempo. El narcisista lo que hace es que tiene un dolor tan grande, por lo general ausencia, cada uno va a tener que buscar, investigar, si te interesa, digamos, ver por qué te está pasando esto en tu vida. Si te encontrás una situación parecida, te recomiendo que busques en relación a tus situaciones y a tus personalidades con los diferentes diagnósticos y si podés ir a terapia, obviamente sería mejor. Yo no voy, pero a mí me gustó el camino personal, el camino más relacionado con el chamanismo y con el autoconocimiento, que ir a un psicólogo. Que capaz que lo podría haber resuelto más rápido, pero aprendí mucho en el camino que me fue muy útil también. Y pude entenderlo en mucha profundidad porque lo aprendí a través de la experiencia, pero una vez que uno tiene identificado el problema, puedes solucionarlo. Porque vos si tenés un problema de apego, es porque ese amor incondicional no lo estás poniendo en vos mismo. Esas voces que grabaron tus padres, esas validaciones que naturalmente deberían haber grabado tus padres en la niñez, son las que sostienen tu yo actual, tu validación, tu salud mental, tu estabilidad, tu felicidad. Que ser feliz es ser estable en realidad y no estar de goce todo el día porque es irreal estar de goce todo el día. Básicamente la felicidad yace en la estabilidad del ser, en el estar pleno, tranquilo. Entonces lo que pasa por lo general con este tipo de trastorno es que uno vive de un límite al otro o estás súper bien, súper idealizado en una situación idílica o te decepcionaste y estás en el peor sufrimiento del universo. Entonces el camino medio, la felicidad, la personalidad psicológicamente sana es la estable y es el buscar parejas estables, amigos estables, en los cuales hay momentos en los que no se va a estar súper alegre pero se va a estar estable, se va a estar tranquilo, no se va a estar dependiendo emocionalmente constantemente del otro porque eso no es natural en la vida adulta. Es un niño lastimado buscando a alguien que suplante eso que no tuvo. Entonces uno debe concientizar que eso no va a volver, que esa infancia fue arrebatada por la situación porque no hay culpa. Uno es víctima de una situación violenta por una sociedad violenta y lo que se dañó fue la construcción de la validación personal simplemente por existir, no por tener méritos porque lo único que demuestra un ego que va atrás de los méritos es que está lastimado, que no se siente validado. Entonces está buscando todo el tiempo méritos para sentirse validado. Pero cuando esos méritos no llegan, cuando no se cumple, hay una frustración. Hay una sensación de invalidación. Cuando no cumplís el mérito es que en realidad no te estás validando y que le estás dando valor a los méritos, cosa que es irreal y que ni siquiera existe en nuestra configuración psicológica. Eso en realidad naturalmente uno es validado simplemente por ser parte del grupo. Entonces al tener ese yo lastimado para taparlo y para poder seguir adelante uno genera diferentes mecanismos de defensa que uno es el complejo narcisista, es buscar validación, reconocimiento a través del narcisismo, a través del placer del yo y la deidificación de uno mismo, el creerse superior a los demás, el creerse un dios subconscientemente hablando, cuando no hay nadie superior ni inferior, en realidad eso no existe. Entonces empieza a dar valor a las personas y a idealizar los que están por encima en mérito y a desvalorizar a los que están por debajo. Esto es una trampa de la mente de que en realidad es un ego dolido, una falta de valía personal que da por resultado un falso yo, una careta que mantiene funcionando al individuo para que no se derrumbe porque ese yo, esa identidad está rota. ¿Cómo hacer? Reprogramar la mente, volverte tu propia figura de amor incondicional, volverte tu propio papá y tu propia mamá, reparentarte con vos mismo. Entonces empezás a entrar en estabilidad. A mí darme cuenta de esto, realmente me cambió la vida, me cambió la cabeza porque empecé a darme cuenta que lo que me pasaba no era tan raro, era un trastorno de la personalidad y que tenía solución, que yo necesitaba reprogramar mi mente, calmar mi sistema nervioso, que estaba acostumbrado a reaccionar de forma exacerbada por estados de estrés postraumático de las situaciones que he vivido y lleva todo un trabajo de reconfiguración y de reconciencia, de volver a ver y a observar tus comportamientos, a ver por qué haces cada cosa, qué sentís y dejar que esas emociones fluyan y ir atravesando los procesos que la mente te va a ir proponiendo en cada fase de la reparentación que uno genere para consigo mismo. Esa reparentación termina dando por resultado una validación de sí mismo para con uno mismo. A mí la verdad que esto me sacó una mochila enorme, me relajó, me hizo darme cuenta que darme cuenta que realmente no necesitaba reconocimiento y que había elegido realmente el sufrimiento de haberme acercado a personalidades abusivas, porque normalmente pasa esto, el que tiene el trastorno de la personalidad antisocial, borderline, o sea víctima, suele buscar al abusador, que es el narcisista o el psicopático. Entonces termina potenciándose ese problema porque las mismas personalidades se buscan para llenar ese vacío que se generó en la infancia. El psicópata o el narcisista busca llenar ese vacío a través de la manipulación y el borderline o el hipersensible lo busca a través de la idealización del individuo. Entonces esto, bueno, tiene solución y es esa, es reparentarse, es poder brindarse ese amor incondicional, aceptar que esa infancia fallida no va a volver, que eso ya pasó, que nadie tiene la culpa. La culpa es la única emoción humana que se puede sentir y no tener o tener y no sentir. Eso es algo muy interesante porque esto va de una culpa primordial que se genera en la identidad que en realidad no tenemos. La sentimos subconscientemente, no somos conscientes de esa culpa y por eso llevamos a cabo nuestras acciones de forma tóxica para nosotros mismos, porque no somos conscientes de esa culpa primordial que sentimos pero no tenemos, porque la culpa no la tiene nadie. ¿Cómo va a tener un niño la culpa de venir configurado, como todos lo venimos, los seres humanos, para recibir amor incondicional? Y de eso se trata de sanar esa culpa primordial de reprogramar las reacciones, la estabilidad y las reacciones reactivas que son gracias al bloqueo que se genera en la corteza prefrontal, que es donde nosotros gestionamos las emociones. Lo que pasa con este tipo de trastorno es que se genera una apatía, una falta de empatía. Los invito a meterse en esta locura, este viaje que es reparentarse, que es volver a ser yo de forma libre, de forma libre de juicios, de forma libre de personalidades tóxicas, de tu propia personalidad tóxica, de poder realmente limpiar tu psique y que es hora de reconfigurar la mente para poder llevar a cabo una vida sana y estable y a recibir un nuevo año con una nueva mente. Así que les pido que se suscriban, que comenten, que compartan. Nos pueden seguir en Instagram como multiverso-convexo, en Facebook multiverso-convexoprod. Y bueno, acá estamos con las puertas abiertas para el que quiera dar un mensaje que pueda llegar a aportar un valor en la vida de todos los que están viendo este canal. Y les deseo un hermoso 2021.